Voy a contaros muy rápidamente qué son Promisius y Grafana y por qué podrían resultaros interesantes. Ambos son proyectos open source, ampliamente utilizados en los despliegues Cloud Native. Pero para entender bien qué es lo que hacen, primero tenemos que pasar por qué son las métricas. Las métricas al final son valores numéricos que nos representan el estado de algo. Puede ser la temperatura de un sensor de temperatura, puede ser el aforo en un edificio, la carga de CPU en nuestro equipo, puede ser cosas del software que estamos corriendo, por ejemplo, el número de pods que tenemos corriendo en un Kubernetes. Entonces, todas esas métricas las vamos a almacenar en una base de datos. Ahí es donde entra Promisius. Promisius lo que hace es que va contra las fuentes de métricas regularmente y va trayéndose esas métricas y almacenándolas. Entonces, nos puede pasar que nuestra fuente de métricas, por ejemplo, el sensor de temperatura, no está preparado para representar las métricas de la forma en la que Promisius espera encontrarlas. Pues podemos utilizar exporters, que ya hay un montón de exporters disponibles y si no, no los podemos construir nosotros, que es básicamente un traductor y que pone las métricas en la forma en la que Promisius espera encontrárselas. O podemos utilizar también un módulo de Promisius que se llama Push Gateway. Push Gateway básicamente lo que nos permite es que sean nuestros dispositivos, nuestras fuentes de métricas, las que manden los datos contra Promisius. Además, Promisius tiene una interfaz gráfica de usuario que nos permite ver todas las métricas y tiene un alert manager que nos permite lanzar alertas a distintos destinos en función de los thresholds que nosotros hayamos programado para esas métricas. Lo veis muy interesante. La cosa es que preferimos normalmente poner detrás de Promisius a Grafana. Grafana le pide los datos a Promisius, le pide las series de métricas a Promisius mediante PromQL, que es el formato que expone Promisius, y es mucho, mucho más potente. Tenemos una comunidad que nos va a aportar paneles adicionales, fuentes de orígenes adicionales, además de Promisius. Tenemos dashboards directamente donde tenemos todos esos paneles. Entonces, os enseño rápidamente ejemplos de qué es esto de los dashboards. Cada uno de estos bloquecitos son paneles. Esto es un ejemplo. Este dashboard básicamente lo que nos está representando son un montón de sensores que construyeron voluntarios telefónicas. Estos medidores son de CO2, temperatura y humedad. Entonces, por ejemplo, este es otro de los paneles que nos está mostrando cuál es el valor de los medidores todos juntitos. Estas capacidades de poder seleccionar a lo largo de cuánto tiempo quiero ver la serie numérica, la capacidad de poder hacer zoom en un determinado, el poder filtrar pinchando en uno de ellos, Todo esto nos lo está dando directamente Yagrafana. No es nada que hayamos hecho nosotros. Nosotros lo que hemos hecho es construir qué es lo que queremos representar. Hemos seleccionado qué paneles queríamos y lo hemos construido gráficamente. Pero, bueno, realmente lo hemos construido a través de las APIs que tiene, pero lo podríamos construir gráficamente. Entonces, más cosas que podríamos hacer, por ejemplo, vamos a uno de ellos en concreto y podríamos seleccionar que queremos actualizar cuáles son los thresholds que hace que salte. Es muy, muy potente y todo esto nos lo ofrece directamente Grafana. Con esto podemos construir paneles para controlar y paneles para interactuar con básicamente cualquier fuerte de métricas que tengamos a nuestro alcance. Espero que os haya resultado interesante y si tenéis cualquier duda, por favor, no dudéis en poneros en contacto conmigo. Gracias.